Esta tarde el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, visitó las instalaciones de la cuna de las Águilas Sibaeñas con el fin de evaluar los daños para iniciar el proceso de reparación del complejo deportivo. Durante el encuentro con los directivos de las Águilas, Castillo precisó que el presidente Medina le ordenó que le brindara el soporte necesario. Tenemos un equipo de Obras Públicas que está coordinando todos los trabajos. Los bomberos a eso de las 4 de la tarde, 4 de la tarde, ya permitieron el acceso a las áreas afectadas y entendemos que en 48, 72 horas tendremos ya una evaluación preliminar todavía del tiempo y los costos de las reparaciones que requieren esta ciudad. Se va a hacer un levantamiento bien exhaustivo de los daños estructurales para hacerlos correctivos. Por aquí están todas las instituciones gubernamentales. Para no exponer a la fanaticada ante cualquier eventualidad, el juego queda suspendido en el Estadio Cibao hasta nuevo aviso. Queríamos que se jugara el fin de semana, pero ya lo más probable es que no se pueda jugar. El siniestro afectó las cabinas de transmisión para radio y televisión, así como los palcos VIP y presidencial. También, las oficinas administrativas tanto del complejo como del equipo de las Cuyayas. Nosotros solamente nos quedaría esperar el informe técnico de los bomberos y el informe técnico de la Policía Nacional que más posteriormente, tanto la directiva de las Águilas, en coordinación con el Comité de Emergencia, estará realizando una desprensa para hablar sobre esta situación. A pesar del difícil acceso a las áreas incendiadas, los bomberos y miembros de la Defensa Civil controlaron el fuego, evitando que este causara daños en el terreno de juego. Nosotros vamos a seguir jugando pelota. Gracias a Dios, estamos en el terreno de juego y esto no ha sido afectado. Desde Santiago, para Telenoticias, Ruth Camil Santos.